Un gran partido en el día de hoy, una experiencia nuevamente en Copa de... Escríbenos este partido en el día de hoy, aunque comiste... Un 3-0, pero comiste... Sí, o sea, fue un buen partido. No empecé muy bien al principio, pero pude hacer los ajustes en el juego y la táctica y nada, siempre es un honor para mí jugar Copa Davis y creo que sí fue un día positivo para mí. Y nada, toca mirarlo del lado positivo y seguir mejorando para en un futuro poder ganar esos partidos. El año pasado frente a Alemania ha dicho un buen partido también frente a Berlín, y eso puso a pensar a muchos seguidores del tenis sobre el relevo y sobre lo que viene haciendo en Europa, pero vuelto a tener temporada. ¿Qué ha madurado durante todo este trayecto? Tu desarrollo en la universidad y tuviste también la oportunidad de participar en Alemania. ¿Qué ha pasado en ese trayecto? Sí, o sea, de aquí a un año atrás me siento como otro jugador, no solo en mis tiros, en mi derecho, en mis saques, sino mentalmente. Entiendo un poco más el juego, de la estrategia y cómo jugar. Estoy jugando un poco más inteligente y definitivamente soy más maduro en la cancha y eso me ha ayudado a dar un poco más el salto de futuros y nada, de jugar esos partidos bien, consistentemente. Y nada, toca seguir mejorando para, como te dije, para poder ganar esos partidos contra jugadores que están entre los mejores 150 del mundo. ¿Qué consideras tú que debe de mejorar? Yo diría un poco de físico, me costó un poco el caliente hoy. Yo creo que si hubiera estado un poco mejor físicamente, pudo haber sido otro partido. De lo otro, seguir mejorando la estrategia, cómo jugar, los golpes, mis revés. Seguir mejorando mis tiros en general. A medida que uno va jugando más partidos, uno se va sintiendo más cómodo con los tiros y la confianza y nada, seguir trabajando duro día a día. ¿Ya tú estás preparado mentalmente en el dado caso de que el capitán de la Selección Unidiana de Félix de Liga ve? ¿Cómo vas a jugar este partido decisivo de la República Dominicana? Sí, o sea, cada vez que vengo a una Copa David estoy preparado para lo que sea. A donde me pongan a jugar, jugaré y trataré de dar mi 100%. Eso es lo que siempre he hecho y lo que siempre voy a hacer. Eso ya es decisión del capitán y dependiendo de cómo sea todo. Pero siempre estaré, ya sea como partido al final o raqueta 3, 4, como sea, siempre voy a estar dispuesto a jugar y a dar lo mejor de mí. Por último, ¿qué pueden esperar la República Dominicana sobre el cuarto 5? Que siempre va a dar su 100% en cada Copa David, en cada evento del país y que voy a seguir mejorando para llegar a mis metas. ¿Es profesionalismo? ¿Perdón? ¿Es profesionalismo? Sí, o sea, ya en enero ya empiezo a jugar todo el año. Al estar en la universidad nada más puedo jugar los veranos y jugué este verano, me fue bien. Y la meta el año que viene ya empezar desde enero hasta diciembre ya 100%. Gracias, Robert. Muchas gracias. Gracias. Gracias.